¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Aunque como siempre están viendo cosas nuevas Porque antes de grabar este capítulo, hice un directo Y en ese directo pues hicimos bastantes cosas Ahorita me están viendo que estoy desnudo Bueno, tengo guantes y tengo mochila Así que prácticamente no estoy desnudo del todo Pero ahorita les voy a explicar el por qué no tengo nada puesto Primero déjenme, les doy un tour por lo que he hecho hasta el momento ¡Uy! ¡Uy! Me hicieron correr Bueno, hicimos esta parte de jardín Que ya les había platicado yo que quería ampliar un poquito el cimiento Por si en algún momento tengo que ampliar la casa Que sí lo voy a hacer Pero también para poder hacer este jardín En el que ya puse una fuente Para tener agua infinita aquí cerca de mi casa Y tengo aquí las flores con las que alimento a Clorofilo y a Cubix Esto no se va a quedar así, ¿eh? Lo voy a ampliar todavía más Porque mi intención es hacer como una aldea La aldea del cielo Se va a llamar la aldea Epsiliana En la que voy a poblarla yo Porque, no sé, tendría que traer aldeanos de quién sabe dónde Y como no hay aldeanos ya, ¿sí? Así como lo oye Ya no hay aldeanos por ningún lado Todos los aldeanos que estaban allí ¿Qué les pasó? No sé No sé qué les pasó Pero ya no existen Ya no está ninguno de ellos Todos se esfumaron Todos se cambiaron de pueblo No sé, yo simplemente regresé Y ya no había nadie Así que, bueno Esa es la situación Es triste, lo sé Lo sé Y a mí, créanme que me duele tanto como a ustedes De verdad Pero no hay nada que yo pueda hacer Entonces voy a hacer mi propia aldea Yo aquí en el cielo Donde nadie la pueda Eh, alcanzar Le voy a poner un montón de dinosaurios alrededor Para que estén defendiendo Sí, eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que vamos a hacer Ahora Eso hicimos Entre muchas otras cosas Por si te perdiste el directo Ya está republicado Así que lo tienes que ver Porque hicimos eso Y muchas otras cosas más Que no te puedes perder Entre las cosas que conseguimos en el directo Están todas estas gemas Y es la razón Por la que ahorita estoy desnudo Me quité mi armadura Porque Ya tengo otras gemas Que al ponérmelas Me van a dar ciertos Superpoderes Sí Ustedes pueden pensar que estoy exagerando Pero no No estoy exagerando para nada Estoy lejos de exagerar Voy a tener superpoderes Dignos de un dios epsiliano Así es Voy a ser tan fuerte como Superman Bueno Igual no tanto Pero de que voy a adquirir superpoderes Los voy a adquirir Ustedes saben que la armadura de lápiz Lo que me otorgaba era Respiración acuática Pues cada una de estas gemas Me da un atributo diferente Por ejemplo Tenemos la de zafiro Que lo que me da es Resistencia Resistencia en general Tenemos esta de crimson Que me da Reparación Pero Tristemente de esta no tengo suficiente Así que la vamos a guardar ahorita Por lo pronto Porque no tengo suficiente Como para hacerme una armadura Tenemos el citrine Que me da resistencia al fuego Tenemos el tourmaline Que me da regeneración Tenemos la amatista Que me da Fuerza La aquamarine Que me da salto O sea me permite saltar Todavía más alto Tenemos la de ¿Qué es esto? Topaz Que me da velocidad Y tenemos la de peridot Que me da Prisa Me da prisa al minar O sea que voy a minar Todavía Más rápido Que lo que lo hacía Ya con este pico Que está full Ese pico de porcilla Está full Así que vámonos Crafteando estas piezas Vámonos crafteando estas piezas Lo principal ahorita Lo que más me interesa Es esto Lo de resistencia al fuego Nada más No sé si hacerme botas O hacerme casco Yo creo que me voy a hacer casco Para que combine Sí miren Para que combine ¿Eh? ¿A poco no? Combina conmigo ¿A poco no? Yo creo que sí Yo creo que sí Así me lo dejo Uy Uy Música de suspenso The hunt for glue Has begun No me interesa Ahorita estoy en mi casa Y estoy protegido Así que Me da igual Esto me da Velocidad Y es la armadura de topaz Y también está la de La de Aquamarine Que Tengo bastantes O sea tengo para hacerme un peto Ya sea de topaz O de aquamarina Y no sé de cuál Hacerme la La El peto Igual me lo hago de esto Que es el topaz Para que combine Un poquito mejor Y miren Ya con esto Tendríamos Lo que es La resistencia Al fuego Y teníamos Tendríamos la velocidad Y el salto También es importante Pero creo que Perfiero la regeneración ¿Eh? A ver Vamos a ponernos Una Unos Unos pantalones Igual Están rositas Pero Todo sea por el bien De Epsilon Ahí está Pantalones Rositas Se va a ver Demasiado botana Esto ¿Y qué más? Esto Me da fuerza Sí La fuerza También es útil Para pegar más Más fuerte Así que vean Vean ahorita No me está apareciendo Nada de este lado Ni respiración acuática Ni nada Pero en cuanto Complete la armadura En ese mismo momento Tenemos Cuerpo ignifugo Tenemos fuerza Y tenemos velocidad Y falta uno La regeneración Charro Si la regeneración ¿Qué onda? No que me iban a A ver No que me iban a dar Regeneración Ve ya corro más rápido Sí Y salto más alto No No tengo la de salto Changos Me lleva Bueno Lo que me preocupa Es que no me parece Lo de esto De la regeneración Pero a lo mejor Está implícito ¿No? Al momento de que Me baje en vida Se me regenerará Más rápido la vida Supongo Es lo que yo esperaría Así que Bueno Voy a ponerme También un peto De esto Ah no Primero necesito Hacer la gema De poder Así Y luego Ya hacemos Esto Y ponemos Esta aquí Y listo Por si quiero cambiar Este por este No Este por este Y ahora si tenemos Miren Salto elevado Ya puedo saltar Todavía más alto Si quiero Nadar Por ejemplo Respiración acuática Pues me cambio Ese por este Y ya me quita El cuerpo ignifugo Y me pone Y me pone la respiración acuática O sea Está bien Está bien Como que me quitaron uno ¿No? Salto elevado Fuerza Respiración acuática Ah pues es la regeneración Claro Es la regeneración La que me quitaron Cuerpo ignifugo Pues ahí está Eso es lo que tenemos Pero Obviamente Voy a craftear Todo lo demás De paso Ya que estamos aquí Creo que voy a craftear Todo lo demás Por ejemplo Botas de esto Tengo que tener botas de esto Ya tengo botas de fuerza Tengo botas de prisa Me voy a hacer unas botas de salto Todo esto Si en algún momento No me gusta Pues lo puedo descraftear Así que No hay ningún problema con eso Resistencia en general También Me gustaría ponerme unas botas De resistencia en general Y Creo que con eso Estaría más que listo A ver Vamos a guardar las gemas Que sobraron Por aquí Por acá Por acá Este Y este Y este Y este Si Y tengo un montón de botitas Tengo un montón de botitas Y cosas varias Que me van a ayudar En algún momento ¿No? Miren Por ejemplo Me pongo mi peto De respiración acuática Y ya está Ya con eso Eh Le hago un poquito más O así O sea Los puedo combinar Como yo quiera Ese es el caso Que puedo combinarlos Como yo quiera Así que lo que voy a hacer Es guardar Los que sobran Aquí en la mochila Por si me llegan a matar Pues aquí los voy a tener guardados Que yo esperaría ¿What? Espérense No asusten Hombre No asusten De repente Me gritan en el oído Pues claro Que me voy a asustar Hombre No sean así No se vale Que sean así Tengo que reparar Estas botas A ver Antes de irme Voy a reparar Estas botas Que Se necesitan ¿No? Ponemos esto por acá Esto por acá Y tenemos unas botas Como nuevas Excelente Aunque creo que lo desperdicie Porque me pude haber puesto Las nuevas y ya Pero bueno No es como que me falten Piedras de lápiz Lazuli Así que no hay ningún problema Con eso Me pongo esto otra vez Para obtener todas Mis ventajas Nada más los pantalones Estos de De regeneración No sé si si me ayuden O no Pero yo esperaría Que sí Otra de las cosas Que conseguimos Es el jade Y esto creo que es Una de las cosas Más importantes Que pude haber conseguido Porque me da una espada Que tiene 14 de daño Si ustedes recuerdan La de Rosite Tenía nada más Y nada menos Que la fabulosa cantidad De Escucho algo Escucho un sonido Y creo que está Aquí arriba ¿Hola? ¿Hola? De pronto Escucho un sonido Pero No sé de dónde venía Escuché como unos pasos Como si algo estuviera Aquí está Mira Es esto Creo que son changos De esos que avientan Popó O no sé Son arañas Se ve medio extraño Bueno Bueno La cosa es que Si recuerdan La espada de Rosite Tenía 13 de daño Pues esta tiene 14 Eso quiere decir que es Incluso Más poderosa Y aparte Se puede combinar Con un montón de cosas Para hacer diferentes tipos De armaduras Lo cual está Está muy loco Y al mismo tiempo Está muy bien Un hacha Una pala Se puede hacer esto también Uy Creo que mejor Prefiero este Este tiene 16 De daño Pero para eso Necesito 4 zafiros Necesitaría 4 zafiros Y Y ya Y ya Y mira en este Dice Dropea experiencia Cuando estás minando Cuando minas Ores Oh que bien Oh que bien Tiene Se pueden craftear Muchísimas cosas Con el jade Es uno de los minerales Más importantes Que te puedes encontrar Definitivamente Pero Desgraciadamente No tengo zafiro Creo que Me quería craftear La espada Pero creo que En vez de craftear La espada Me voy a esperar A conseguir zafiro Y voy a craftear El otro Que es incluso Más poderoso Por lo pronto Con esto que tenemos Ahorita Lo tengo que encantar Porque No tengo suficiente Mira Estas cosas que hacen Pues no hacen daño Igual Igual y las mato Y no pasa nada Tu métete A ti ¿Quién te habló? Tu métete No seas metiche Ustedes también Mírenlos Ya iban todos Violentos Hacia la puerta Pero no hay necesidad Muchachos No hay necesidad No hay que No hay que recurrir A la violencia No, no, no No, no, no Ah, mira Salió uno chiquito Maté a ese Ay, mira Le sale uno chiquito Cada vez que lo mato Cada vez que lo mato Le sale otro Y luego le sale otro Y luego le sale otro Y así siguen saliendo Los desgraciados No sé por qué Pero lo bueno Es que no me bajan Nada de vida Wow Wow Creo que estas cosas Son infinitas Creo que no conviene Matarlas No, definitivamente Creo que no conviene Matarlas ¡Oh, me tiró! ¡Ah! Pirañas Pirañas Ahora van a llegar Las pirañas Me tiraron De mi propia casa Eso sí No lo puedo creer Tú muérete Me caes mal Tengo la gema Del salto Así que Me las van a pagar Me las van A pagar Esas cosas De mí se acuerdan Muere tú también Y muere tú De todos modos Necesito experiencia Para encantar Mi armadura Esta Porque de otra manera No la podría reparar Así que Vamos a llevarnos Esto así La gema del salto Me ayuda para elevarme Más rápido Tú mueres Bien, dame, dame, dame Dame, dame Mira, un escorpión Un escorpión No había visto un escorpión En Epsilon 2 Ese es el primer escorpión Que nos aparece En Epsilon 2 Pues qué bien Pues qué bien Que nos salen escorpiones Lástima Que ya no hay aldeanos A lo mejor Fueron los mismos escorpiones Las que Los que los extinguieron ¿No? ¿Qué hay por aquí? Nada No Quiero conseguir algo de experiencia Para encantar mi Mi armadura Pero me temo que no se va a poder Vamos, sube, 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 sube Sube, sube ¿Dónde están estos infelices? Muere Y ya no salió Creo que si los mato con el ¡Ay! No puede ser ¿De veras? ¡Ah! Eso sí ya es el colmo, eh ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se creen estas cosas? Hay cosas explotando aquí No sé por qué Pero Están haciendo cosas Que no deben Muere infeliz Muérete Muérete ¿Quién me está lanzando? ¿Quién sabe quién me está lanzando bombas? Pero la gema de la regeneración Está en acción Así que No hay problema 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 Estas cosas me están dando Peso Por eso no puedo salir Pero ya En cuanto me deshaga de ellos Todo estará bien ¡Uf! ¡Qué bueno que tengo la gema de la regeneración, eh! ¿Pero quién me está lanzando bombas? Ah, ya lo vi Ya lo vi al muy infeliz Y aquí hay un perro Todo sádico ¿Es malo? Creo que no es malo Oye, igual le lo puedo domesticar Vamos a matar esto Bien A ver, a ver, a ver, a ver A ver, papacito ¿Quién te crees como para estarme disparando cosas a mí, eh? Aquí el único que dispara bombas soy yo ¿Este lo podré domesticar? ¿Quieres carne de chupacabra? No, no quiere ¿Quieres carne podrida? No, no quiere ¿Quieres hueso? ¿Hueso tampoco? No, no quiere hueso ¿Entonces? ¿Qué quieres? ¿Qué comes? ¡Dímelo! No, no quiere nada Pues de que se puede No es agresivo Es lo que me sorprende Que no sea agresivo Pero mi casa está toda minada De cosas bestias Pero voy a conseguir experiencia Bueno, de eso sí va a tratar el episodio De todos modos Conseguir experiencia Para encantar mis armaduras Aquí la cosa es tener las armaduras ya Listas Para cuando se requiera ¿Saben que esto del salto No me está gustando mucho que digamos? Digo, no sé De qué me podría ayudar En algún futuro Pero Mira, este está chiquito Ese era un bebé Y lo maté Estaba más chiquito que los otros Vamos, así Así Pues igual y lo del salto Sí me sirve Pero Ahorita no le hallo Mucha utilidad Igual me cambio El peto por el de Velocidad Que es Este de acá Sí Creo que prefiero la velocidad ¡Oh, oh, oh, oh! Rápido, 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 rápido ¡Muere! Eso Si los matas con arco Sí se mueren Y ya no se reproducen Creo Creo No estoy seguro del todo Pero Pero podría ser ¿Hola? Hola Ya no hay arañas ¡Qué bueno! ¡Uf! ¡Qué bueno que ya me libré De las malditas Esas arañas que se multiplicaban ¿No las puedes matar? Son inmortes Me falta un perro ¡Oígame! No Aquí está, míralo ¿Qué haces aquí parado, eh? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién? ¿Quién te dio permiso? Nadie, ¿verdad? Nadie Pero ahí andas de metiche, tú Tenías que ser Tenías que ser Definitivamente Vamos a comer Carne, carne Carne, carne Bien saludable que soy Bien saludable que soy Miren, ahora sí tengo Flight ¿Qué es esto de flight? ¿Por qué sigo teniendo lo de salto? Oye, pues duraba mucho lo de salto, eh Porque no se había quitado Oye, pues está bien esto de las armaduras Nada más que tengo que hallar La combinación ganadora Eso, eso es todo lo que necesito Encontrar la combinación ganadora Para poder hacer esto Miren, no necesito ponerle gran cosa a mis armaduras Simplemente necesito ponerles cualquier cosa Por ejemplo, esta Obviamente no necesita ignífugo ¿Por qué? Porque ya Obviamente, ¿no? Ya tiene ignífugo En sí Así que le voy a poner Afinidad acuática No, espinas Irrompibilidad Le puedo poner espinas O le puedo poner simplemente protección Y al ponerle protección Aumenta su valor Miren, ahorita tiene Armor Value Tiene 4 Si yo le pongo protección 1 Me cuesta 1 de experiencia Nada más Le pongo encantar Y ahora sigue teniendo 4 Me lleva Me lleva Sigue teniendo 4 Pues ya que Lo único que necesito es que está encantado ¿No? Para que me deje Repararlo Así que Ahora aquí Le ponemos Costo Del encantamiento Igual 1 Protección Aunque a este me gustaría ponerle Protección contra explosiones Que cuesta igual 1 Así que le ponemos ese Miren, ahí está A este de regeneración Le vamos a poner Ignífugo No, creo que no necesito el de ignífugo En ningún momento Irrompibilidad Protección contra proyectiles Claro, vamos a ponerle Ahí está Y a estas botitas Pues estas botitas Tienen lo mismo de daño que las demás Así que Ahí no tenemos ningún problema Les voy a poner espinas Si, por qué no Espinas O protección No, creo que mejor protección ¿No? Encantar Y listo Estando ya encantado todo esto Ahora sí cuando lo quiera reparar Simplemente tengo que venir Y Y repararlo Y ya Vamos a sacar estas 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 son las de zafiro Y estas son las de amatista Bien También estas las vamos a encantar Vamos a ponerles protección Ahí está A estas les voy a poner protección Ahí está Ahorita lo que me interesa es eso El poderlas Reparar todas Protección Listo Y el peto Protección contra explosiones Dijimos que tiene el peto Así que Así lo dejamos Y ahora sí tengo uno de cada gema Con esto ya tendría Uno de cada gema Topaz Y Peridot Las botas de topaz ¿Por qué tengo unas botas de topaz? Pues ya que Ya que las tengo hechas No, mejor no Estas creo que las voy a descraptear Porque la verdad no creo Ocuparlas en ningún momento Así que teniendo toda esta armadura aquí guardada Y teniendo toda mi armadura Compuesta Me veo brillante O sea Yo sé que no combinan los colores Sé que no combinan Ni siquiera un poquito Pero Pero de que estoy bien protegido Estoy bien protegido Estoy listo para irme a conseguir más experiencia Vean voy a guardar esto aquí Y vámonos a conseguir más experiencia Y creo que conozco un buen lugar En el que puedo conseguir un montón Creo que conozco un buen lugar En el que podría Probar esta armadura Ahorita les voy a mostrar Primero necesitamos obviamente Flores para clorofilo Y para cubix Me las voy a llevar Justo aquí Y ellos me los voy a llevar Claramente Necesito sacar Una florecita Bueno vamos a sacar estas Así en general Y vamos a llevarnos a cubix Y vamos a llevarnos a clorofilo Listo Aquí los traigo a los dos Excelente Excelente Ahora Vámonos de aquí Ey Si me das permiso ¿no? Perro este Me buggeé Ay no Ay no Ay no ¿A dónde vas perro? Bueno ya se quiere ir para allá Vamos a meterlo a la casa Porque esto de tener perros Uff Es un cuete de veras ¿eh? Esto de tener perros Es un cuete completo ¿Dónde es donde vamos a probar Mi Nueva armadura Y nueva espada Allí Allí donde se ve esa luz Es nada más Y nada menos Que otra Dungeon submarina Así que Creo que podemos ir Y de paso vamos a conseguir Un montón de oro Diamantes Y fregadera y media ¿no? Entonces ¿De qué me sirve? Me sirve Por aquí yo tengo Aquí está el barquito Aquí está el barquito Bien Respiración acuática Me ayuda mucho Me ayuda mucho Ahora nos subimos al barco Y nos vamos directo hacia allá De hecho hay otro barco hundido ahí Pero según recuerdo yo Ese barco ya lo Ya lo exploramos A lo mejor hasta estoy equivocado Pero Según yo sí Según yo ese barco ya está explorado Así que Creo que no hay necesidad Aunque quién sabe La cosa es que vamos a A A Poner nuestra barca De este lado De hecho hay antorchas ¿Por qué hay antorchas? ¿Por qué carambas? Hay antorchas En la Dungeon Submarina No lo sé ¡Frenate! Eso es Ahí Justo ahí Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Esto no me ilumina nada No me ilumina Ni lo más mínimo ¿Qué es eso? ¿No es peligroso? Creo que no Aquí había antorchas Creo que por donde están las antorchas Está la entrada ¿eh? Miren aquí está la antorcha Y no Creo que no Creo que eso de que Donde están las antorchas Está la entrada Es una vil mentira Vamos a bajar por ¿Dónde estará el primer piso? Oigan Hay Blaze aquí abajo ¿eh? Ya los escucho Ya los escucho A los Blaze ahí abajo Vamos a quitar esto Y vamos a quitar esto Y vamos a pasarle A pasarle ¡Hola! ¡Hola! Soy nuevo en el vecindario Un saludo vecinos Un saludo Un saludito vecino ¿Cómo está vecino? ¡Uy! ¿Tú de dónde saliste desgraciado? No me quemo ¡Ja! ¡Vamosos! Ya no me quemo ¡Muere! ¡Muere! Bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie? ¡Hola! ¡Por favor! Necesito probar Necesito probar mi armadura Quiero que salgan así muchos Como solían salir antes Antes eran chéveres ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó si antes eran chéveres? ¡Uy! Mira No sé qué sea Pero me lo llevo Y esto también Y ya es todo Muere Dame experiencia Bien Necesito sacar suficiente experiencia Ya ni siquiera voy a quitar los spawners ¿Eh? Tan confiado Ve cómo corro Tan confiado me siento Que ya ni siquiera necesito quitar los spawners Simplemente ¡Hola! Señor ¿Está perdido usted? ¿Está perdido, no? Muérase ¡Épsilon! ¿Por qué lo mataste? Porque era un hombre lobo Ustedes no lo saben Pero yo sí Y ese sujeto Era un hombre lobo Y si se hace de noche Se iba a convertir en lobo Y ya no lo iba a poder matar Porque para matarlo Necesito una espada de hierro A fuerzas Y bueno Clorofilo tiene una Igual con clorofilo Lo pude haber matado Transformado en lobo Pero da igual Da igual Mejor que se muera antes Y que me dé la experiencia De una vez por todas Ven Pico, 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 pico Rapidísimo Ya estoy todo full ¿Eh? Casi Bueno, casi No es como que esté Completamente full Pero ya estoy Más chetado De lo que estaba antes Ahora sí ya no tengo miedo Simplemente bajo Y me lo sueno Y se acabó ¡Oh! ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? No me haces nada, mono, eh No me haces nada Y luego la regeneración Que tengo épica Que me regenera la vida Rapidísimo Esto es bueno Esto es muy bueno ¿Es regeneración 2? Es que no sé Ni siquiera aparece Que tenga regeneración Pero Seguramente si me pusiera Más regeneración Sería todavía más poderoso Oigan, ¿saben qué? Hablando de ser más poderoso Tengo unas botas Que son de Amatista Y estas me dan Poder Estas me dan Me dan fuerza Mejor dicho, ¿no? Sí Me dan fuerza Así que vamos a guardar En la mochila Ciertas cosas Que no ocupo ahorita Como por ejemplo Estos bloques Esto, 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 esto A Clorofilo Y a Cubix también Esto y esto Permítame, señor Por favor Ahorita lo atiendo, eh, joven Ahorita lo atiendo Permítame un momentito Vamos a sacar estas botas Me voy a quitar estas Y me voy a poner estas Así Estas me dan fuerza Y al tener fuerza Mi espada Hace más daño Hago más daño Al golpear Miren, ahora sí Ya los mato De un solo De un solo ¿Quién dijo yo? Estoy repartiendo Trancasos ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Nadie? ¿Nadie? Están ladrando mis perros Espero que nos esté escuchando Porque esos perros Como son castrosos De veras Que de pronto Se les mete la ladradera Y ya no hay quien los calle Nos bajamos Al siguiente piso ¡Vean! ¡Rápido! Estoy... ¿Qué es esto? Zombies con armadura ¡Órale! ¡Qué buena onda! Aquí hay hasta zombies Con armadura Estoy escuchando Monstruos fuertes Arañas Bien La cuerda siempre se agradece Pero a mí lo que me interesa Son los minerales Señores A mí lo que me interesa Son los minerales Hola señor Perdón Perdón Lo tengo que matar señor Discúlpeme Estoy con prisa Usted no lo sabe Pero llevo mucha prisa Y necesito quitar Todo lo que se pueda El carbón ya me sirve Mucho en este En este punto Porque el carbón sirve Para craftear cosas ¡Oh! Ya estamos en el diamante ¿De veras? No puedo creerlo ¿Eh? ¡Ja! Lo maté de uno solo De un solo espadazo ¿Ven? ¿Qué les dije? El poder El poder sobre todo Esto se va directo A la mochila ¿Eh? Otra vez Tú muérete De un solo espadazo Quitamos diamante 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 Tengo diamantes Por montones Ahora sí ¿Saben qué? Ahora sí Clorofilo y Cubix Van a tener su armadura De... Este es de oro Este se supone Que aguanta más Y me lo eché De dos espadazos También No puedo creer Tanto poder No puedo creerlo Donde hubo un diamante Hay dos diamantes Y donde hay tres Hay cuatro Y donde hay un stack Hay dos stacks Así que Nada que temer Nada que temer Simplemente venimos aquí Y nos llevamos todo El azul También se muere Como carambas Ya soy invencible No puedo creerlo Ninguno de estos monos Me está haciendo Ni la menor De las cosquillas Hola señores Blaze Soy inmune al fuego Hola Hola señor Blaze Apago las flamas Sin miedo de quemarme Hola Hola Adiós Adiós Hola señor Blaze Muérase Deme más Deme más varitas Tengo ganas de varitas De Blaze Así que por favor Cuánto poder No puedo creerlo Me siento tan feliz Pero tan feliz Que no tienen una idea Oye esta es piedra del Del Ender ¿No? Si Esta es piedra del Ender Oye que loco Que se podrá craftear Con la piedra del Ender Vamos a guardar cosas En la mochila El carboncito Si claro Carboncito Carboncito La obsidiana También Vamos a guardar Todo esto Todo esto Todo esto No me sirve No me sirve No 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 Mira una cabeza de zombie Que bien Otro trofeo más Ya tengo otro trofeo más Excelente Excelente Tenemos cosas buenas guardadas Ahora si ¿Para qué sirve esto? ¿Qué se craftea con esta cosa? Nada Ok Entonces no sirve ¿Para qué quiero conseguir Arena de almas aquí Si la puedo conseguir En otro lado ¿No? Perfecto Perfecto Soy rápido Me como un pastel entero Soy tan bueno Y tan rápido Que me acabo un pastel entero Yo solito Mira un chaparro Uy que buena espada tenía Y no me la dropeó Que mala onda eh Tenía una espada buenísima Ese monito Y no me la quiso dropear Que envidioso eh ¿Por dónde bajo? Vamos a bajar al siguiente piso Aunque la verdad No sé ni siquiera En qué piso estoy Seguramente ya estoy En los últimos pisos Porque Eso de que haya salido Eh Un Tú también muérete Soy inmune a tus Oye pues no Ese sí me hizo daño eh Permítanme decirles Que ese mono sí me hizo daño No sé por qué Todo esto lo rompo Excelente Llevo veinticuatro niveles Dense Hola niño Te estás bañando ¿Te echo agüita? Déjale echo agüita al niño No Hola niño ¿Qué pasó? Me das permiso Es que necesito estas cosas Perdón Perdón niño No es por ser mala persona Pero la verdad Pero la verdad Si las necesito La mesa de encantamientos También la necesito Voy a abrir este cofre Experiencia Bien Experiencia gratuita Gratuita Aunque ahorita estoy consiguiendo bastante Así que No me erujé mucho Que digamos Mueran Ya no le tengo miedo a nadie No puedo creerlo No puedo creer tanto valor Que tengo ahora eh Tanto valor Tanto valor Que hasta camino ciego Por eso estoy abriendo todos los cofres Porque me gustaría encontrarme otro de esos De los que me dan armas nuevas Pero no lo veo por ninguno Mira Este trae una espada del sol Y no me la da Envidia A eso solamente se le llama De una manera Y esa manera es Envidia Nada por aquí Nada por allá Un blaze Bueno Vamos a apagar esto Porque Estos si me hacen daño Míralos Esos si son fuertes eh Para esas cosas Mis respetos Porque esos si son Esos si son más poderosos Que Que incluso un blaze El espíritu del fuego Parece si mis respetos Spectral bolt Esto como se craftea Ah Creo que no me sirve Ehm No Tampoco Nada bueno Nada bueno por aquí Suelta esa pala No No la solto Espada del sol Oh y ahora si me la dropeo Ahora si que me la dropeo No puedo creerlo No puedo creerlo Tengo una nueva espada Y no la puedo Poner Porque mi mochila esta toda Llena de basura Voy a tirar estas semillas Voy a tirar estas plumas Voy a tirar esto Voy a tirar esto Y voy a poner cosas Y voy a poner cosas Que realmente son importantes Como por ejemplo Las perlas de ender Voy a tirar esto Esto ya lo he conseguido Muchas veces Pero bueno Vamos a dejarlo Este bloque Este otro bloque Este otro bloque Este otro bloque Puras cosas que no sirven Para nada aquí Uy el día se volvió Muy creepiante El día se volvió Muy creepiante ¿Cuánto tiene de daño? Igual tiene 6 de daño Pero es una espada extra ¿No? O sea Es para mi colección Es para mi colección La espada Sobre todo Diamante Claro Tenía que ser El diamante No podía faltar aquí No podía No podía faltar el diamante Y tampoco puede faltar Esto Eso Eso mismo iba a decir Tampoco puede faltar El monstruo de la minada ¿Qué? ¿No se cayó un diamante? ¿O sí? No No parece que no No se cayó ningún diamante Quitamos todo Todo ¿Cuántos stacks Llevaría de diamante? No sé Ve Dos stacks Y quince Llevo dos stacks Y quince de diamante Y todo esto Sin esfuerzo ¿Eh? Sin mucho esfuerzo Simplemente corriendo A lo bestia Por todos lados Ya ni siquiera Estoy agarrando carbón Porque ya no me importa Ya agarré suficiente Eh Comida Comida Esto creo que es importante Así que me lo llevo Y lo voy a cambiar Por estos ojos Ah Voy a estornudar Ah Perdón Perdón Un estornudo Un estornudo De esos que no se pueden evitar Eh Diamante Más Ay Casi me tira Casi me tira esa cosa Creo que diamantes Ya no hay por aquí Esos eran los únicos diamantes Que había en este piso Ya los agarramos Así que vamos a bajar Al que sigue Y a ver que sale por aquí Estamos explorando muchísimo Muy rápido esto Voy a llevarme esto Que también Todavía no sé Para qué sirva Pero Pero igual Y es para invocar A un jefe Y sería muy malo Dejarlo Porque a lo mejor Es para invocar Un jefe Digo No es una cabeza Normal No es como una cabeza De las que están ahí Es diferente Y es por eso Que le tomo tanto interés Oh Me dejó ciego Tenía que ser El pajarito ese Y ese si deja ciego Por un buen rato No Ya se me quitó La ceguera Vamos aquí A tragar un poquito Escucho a otro Escucho a otro pájaro Ahí viene Míralo Ahí viene Ahí viene Muerto Listo Se acabó Este disco negro No sé Creo que tampoco es útil Digo los discos negros Los discos en sí No me interesan En general Los discos no me interesan Ni menos porque Psepsiland ya tiene música ¿No? ¿Para qué quiero? Oye mira Este trae otra espada rara Y no me la dropeo Ah Qué mal Me gustan las espadas raras Y no me las dropean Nada por aquí Nada por acuya Mira Este Tenía hierro Y no lo agarré ¿Por qué no lo agarré? Vamos a tirar esto Y vamos a matar a este Listo ¿Quién más? ¿Quién más? Cosas buenas y útiles Aquí hay hierro El hierro también me es útil Pero ya es todo O sea ya no estamos consiguiendo Cosas del otro mundo O sea lo interesante sería llegar Hasta la parte más profunda De esta dungeon Porque La última vez que vine No llegué Bueno la Cuando fui a la otra No llegué a la parte más profunda De hecho me quedé muy Pero muy arriba Muere ¿Qué? ¿Quién? Tú muérete También Si tantas ganas tienes Pues te mato Y se acabó Pero deja de estarme Dando lata Caray Perlas de Ender ¿Por qué no las agarré? Porque tengo ocupado todo ¿No? Gracias A ver vamos a guardar Estas varas de Blaze Los libros Creo que no los ocupo Así que los voy a tirar Nada por aquí Nada por Acá Creo que ya es todo Encontramos un poquito más de diamante Pero creo que ya es todo Lo que nos vamos a encontrar De este lado Si de ahí vengo A ver vamos a bajar uno más A ver que cosas salen aquí Aquí hay oro ya Aquí ya tenemos el orégano Me lo llevo también Me lo llevo también Así 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 Viene alguien Si Ya sabía Lo escuchaba Y lo presentía Pero sobre todo Lo olía Sobre todas las cosas Lo olía Olía a zombie Carne podrida Y todo eso Vamos vamos Quité una lámpara Sin querer Voy a poner una antorcha Para compensar mi error Ahí está Mi error ha sido compensado Con creces Me llevo esto El carbón No interesa Diamante 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 Por favor Diamante 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 Por favor Diamante 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 Tanto Tanto Encontrar El diamante Sino Los cofres Encontrar Cosas buenas En los cofres Era mi interés Más grande Pero no estoy Viendo nada Realmente interesante El carbón Y eso no importa A ver Aquí habrá alguien Muere tú Y apagamos el fuego Y apagamos el fuego Y apagamos el fuego Ahí está Ahí está Listo Adiós blaze Adiós blaze Adiós blaze Adiós blaze Todos muertos En un rato Todos En un rato ¿Qué estoy haciendo? Ay caray Ay caray Ay caray Ay caray Apareció otro espíritu Del fuego A quererme matar Vamos a guardar cosas Como esto Por ejemplo Como esta cabecita Como esta espada Vamos a tirar Esta carne de zombie Y vamos a recorrer Las cosas que valen La pena Las cosas que si Valen la pena Como las varas De blaze Eso Las varas de blaze Si que valen la pena Me las llevo Y puedo seguir buscando Cosas Explosiones Explosiones Uff La armadura Si le están bajando A mi armadura Si le están bajando Un cachito A mi armadura Oye De donde salen tantos Están saliendo Demasiadas De estas cosas Por que no se Por que no se Pero si están saliendo Muchos Y se matan Entre ellos Espero que si Otro Salen por todos lados Y alla veo oro Bien Por lo menos Encontre algo Algo útil Bien Muerto No quiero Que me peguen Porque Osea No me hacen daño Pero Se están acabando Mi armadura Y no quiero Que se la acaben Me costo mucho Trabajo Ve siguen apareciendo Por que siguen apareciendo Por que caramba Siguen apareciendo Mas y mas De estas cosas Mas y mas Mas y mas Eso Eso muere Muere Ven Ven lo que les digo Me rompen Oh y ese si Ese si Ese si no me gusta Muere Muere Y muere Y muere Y muere Ya es todo Escuchan esa voz Escuchan esa risa Macabra Por que caramba Se escucha esa risa No me gusta esa risa Por que se esta Escuchando una risa Fea Creo que es esto Son invisibles Creo que son invisibles Y de pronto Quien hace que aparezcan Alguien hace que aparezcan Tengo el presentimiento De que alguien hace que aparezcan Estas cosas Pero tengo que averiguar Quien es Quien es el que hace que aparezcan Mira salen de las esquinas Como por que salen De las esquinas Eso si ya no lo comprendo Eso si ya no lo comprendo El como por que salen De las esquinas Estas cosas Bien Yo con su permiso Voy a quitar el oro Digo los voy a ignorar Perdonen Perdonen señores Pero yo Me interesa mas Bueno esta bien Ya ya Muéranse entonces Si se quieren morir Muéranse y se acabo Porque si no Se van a acabar Mi armadura Tarde o temprano Se la van a acabar Así que Ya deja de estarme Pegando mono Hasta se mueren Solos Porque como tengo Espinas Alguna de parte De mi armadura Le puse espinas Y los esta matando Se mueren Nada mas con pegarme Aqui 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 Un zombie Bien Y suelta mi bloque Uy infeliz Se quedo con mi bloque Y ya no me lo regreso Ah si Ah si Con que esas tenemos No Con que esas tenemos Bueno Pues yo creo que ya es momento De largarse de aqui Creo que es tiempo De la retirada Creo que si Asi que para la retirada Vamos a hacer lo siguiente Ah Primero Vamos a guardar Cosas Que Las flechas si las necesito Pero esto Todo esto Lo voy a guardar Todo esto Lo voy a guardar Ya se lleno La mochila Tan rapido Wow A eso se le llama Llevar muchas cosas La mochila Se lleno En un 2x3 No importa No importa Para poder Regresar a casa Rapido Lo que voy a hacer Es agarrar Esto Vamos a ponerlo Aqui Asi Ah Necesito piedra Del nether Pero lo bueno Es que aqui hay Lo bueno Es que aqui hay Piedra de esa Piedra de esa Del nether Muerto Bien Excelente Excelente Aqui hay otro De estos Espiritus del fuego Oh y ahora Quien me esta dando Pero me bajan Un monton Esos espiritus De fuego Si que me bajan Un Un buen cacho Ahi esta Muerto Es que escupen Fuego Por todos Desgraciado Escupen fuego Por todos Y si me bajan Un buen Cacho Ya muérete Yeah Se murio Bien 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 Tu tambien mueres Y Listo Ahora si A ustedes Ereborn Is A Preasitive Of your Favor No se que significa eso Pero este spawner Si lo voy a quitar Porque esta muy cerca De De donde quiero Ah Yo iba por piedra del nether Y Ni siquiera la agarre Vamos a llevarnos una nada mas Es todo lo que necesitamos Y ahora si Llegamos aca Hacemos un pequeño agujero Este ya es el ultimo piso Vean Oye pues este ya es el ultimo piso Que triste Que triste Se acabo mas rapido De lo que yo esperaba Ponemos esto aca Ponemos el letrero En la parte de arriba Le vamos a poner Ehm Dungeon Asi nada mas Dungeon Conectar a la network Sacamos el encendedor Que lo guarde por Donde guarde el encendedor Ya ni se Encendedor Esta guardado En No puedo creerlo No tengo el encendedor Deberia tenerlo Ehm Segu Aqui esta Aqui esta Aqui esta Ven Que estoy medio ciego Perdon Perdonen ustedes Estoy medio ciego De repente Ahora ponemos esto Asi Y nos largamos Felices Y contentos A nuestra casa Uff A casa Go Go Dije Vamonos Ja ja Estamos en casa Y todo salio Muy Pero que muy bien La armadura Dio el ancho Definitivamente La armadura Dio el ancho Y si yo Vengo aca Y la pongo aqui Me dice Costo de reparacion Uno Le pongo reparar Y reparado Y reparar Y reparado Reparar Y reparar Ahí esta Ven Es lo que les decia Mientras tengan Un encantamiento Todo Va a estar Muy Pero que muy bien Ni siquiera hubo La necesidad De utilizar A clorofilo Y a cubix Yo los iba a utilizar Por si me veian Problemas Pero creo yo Que me defendi Muy bien Solito Asi que no hubo Necesidad De sacar A ninguno De los dos Yo creo que Hasta que voy a dejar El episodio Del dia de hoy Espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y siganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Y nos vemos La proxima Chao Soy fuerte Soy poderoso Soy limpio Soy sano Soy superman Si Soy como un epsilon Super saiyajin Soy como todo un epsilon Supa Saiyajin Y mi esposa Y mi esposa No puede ser No puede ser No, no, no No, por favor Dios No No, no, no No está por ningún lado De veras No puedo creer ¿Qué es esto? Como porque estaba al revés Mi Como porque estaba al revés Mi horno Alguien llegó Y me movió Mis cosas Y aparte de todo Mi esposa Mi futura esposa Ha desaparecido Eso es tan triste Eso es tan triste Pero tan Pero tan triste Uno no se puede ir a A explorar un rato Porque le matan a su esposa Que triste historia La más triste de todas Y por eso es tan triste Y por eso es tan triste Tiene que ver Y por eso es tan triste